¡Hola chicas! ¿Cómo están? Vale, cuéntale qué vamos a estar haciendo hoy Hoy me va a hacer el maquillaje de 15 Vamos a hacer un maquillaje, pero diles qué edad tienes tú Tengo 11 Pero vamos a estar haciendo el maquillaje como si fuese en tus 15 años Y no solamente el maquillaje, sino que lo vamos a estar transformando Porque vamos a tener peinado, vamos a tener vestido Porque ustedes los escogieron Ajá, hicimos una encuesta en mi página de Instagram Y le hicimos dos opciones, ¿cuáles eran las dos opciones? Una de nube y una de quinceñera y ustedes escogieron el quinceñera Exactamente, entonces por eso vamos a estar haciendo el de 15 años Saludos a todos, vamos a comenzar Así que si tú tienes una hija, una prima, lo que sea Que va a cumplir 15 años, creo que este look te puede servir bastante Porque te voy a enseñar cómo hacerlo Vale, no te preocupes, quédate ahí en el centro, no pasa nada Y no salen las cositas Sí, no, a veces es como problema de Facebook, entonces lo tenemos que ver acá O por la tablet Entonces voy a buscar mi tablet ¿Estás nerviosa? Sí ¿Por qué? No, no, más posible Jamás Hice mucho maquillaje ¿Nunca te han puesto maquillaje? De chiquita, sí, pero poquito, no tanto Ok Yo mejor lo voy a poner acá Así que Así yo los puedo leer Ok Tú acá, que yo voy yendo y voy hablando Hola Vanessa, ¿cómo estás? Saludos Ok, lo primero que voy a hacer, Vale Es colocarte un tónico Que fue el mismo que tú me colocaste ayer Ok Tú no tienes nada en el rostro, ¿cierto? No solo este Ok Ok ¡Qué linda! Dicen Gracias ¿Estás frío? Sí Muy frío Mira acá Cierra Te has puesto un vestido así como el que vistes Sí Las personas no saben que te vamos a poner un vestido Sí Sí Sí, pero no tan largo Ok Son para los vestidos, son para más cosas importantes Ah, mira, vuelven a decir que si tú eres mi hija No, no soy Pero diles quién es, Vale Su esposo, Amer, es el primo de mi papá Entonces Si yo me parezco a Amer, no Me parezco más a mi papá Que es Arwin Muchos dicen eso porque jamás me vieron a mí Exacto Ok, vale Tienes los labios un poquito resecos Entonces voy a pasar a colocarte Algo para hidratarlos un poco Ok ¿Cómo se llama? Este es como un bálsamo de Makeup Revolution Ponte así de frente Es como una mascarilla Y después que termine, antes de colocar el labial Yo te lo retiro Para que te los hidrate un poquito Huele un poquito ¿A qué huele? Huele rico Huele como helado Ok, voy a pasar ahora a colocarte una cremita hidratante ¿Y para qué? Para hidratar la piel y que cuando te coloque la base Que creo que nunca te has puesto base de maquillaje te hidrate la piel Ok, mira acá Está frío Sí Hola Roxy, saludos desde México Buenos tips para maquillar a mi hija de 16 Roxy, me encanta que maquillaras una mujer de 50 años Dijo que yo soy tu hija, ¿verdad? ¿Ah? Dijo que yo soy tu hija Sí, ahora tengo tres hijas Porque dicen que tú también eres mi hija Ok Como tú eres una niña, no tienes imperfecciones Todavía no has entrado a la etapa del acné ¿Qué es eso? Acné son peloticas que salen en la cara No quiero A ver, ¿qué dicen? ¿Quién es tu modelo? Ella te pintó ayer a ti, ¿verdad Roxy? Sí 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 Mira, dicen que te pareces a mi esposo, Vale A Mer Me parezco a los Suki Exacto, a la familia de mi esposa Ok, Vale Vale tiene una piel perfecta O sea, es una niña que lo que tiene son 11 años No tiene imperfecciones Así que lo que hay que cubrir o mejorar es muy poquito Sin embargo, colocar una base de maquillaje me va a ayudar A sentar los otros productos Que sea un poquito de rubor, de contorno y demás Por eso va a ser necesario aplicar lo que es un poquito Y sobre todo en esta área que lo tiene bien rojito Como para terminar de neutralizar un poco Sin embargo, no es tan necesario Se pudiese acomodar con un corrector Pero como queremos armar todo el maquillaje Vale, nunca se ha maquillado Vamos a aplicar un poquito Un poquito Solo los cachetes y la boca Y eso es todo Sí, solo un poquito Bueno, a mí me encanta exagerar más de un poquito, Vale Mi mamá te va a dejar Ok, lo que voy a hacer es seleccionar esta brochita de Colourpop Voy a colocar un poquito en mi muñeca Ok Ya tenemos la piel lista para, o sea, para trabajar Agarro un poquito de base de maquillaje Y voy a comenzar acá Está fría, ¿cómo se siente la base? Bien Está un poco fría Un poquito fría Y ese poquito de base que coloqué Lo voy a difuminar de una vez ¿Vieron? O sea, cómo corregimos con poquito producto Pueden ver la diferencia de un lado Y del otro Es solo un poquitico Dicen que es igual a tu esposa Muy linda tu modelo Vale Vale, si quieres contar un poquito ¿Qué sucedió en tu ojo? Cuando era chiquita A mí me pasó cáncer Y me lo debían quitar Y ahora Yo siempre me lo debo cambiar Cuando yo crezco Porque se pone más chiquito Exacto Para las personas Que son nuevas por acá Igualmente creo que es algo que Llama mucho la atención Y a Vale Ya es algo Una etapa superada para ti ¿Verdad, Vale? Sí Y que a la final Es una niña Que también quiere transmitir Ese mensaje Valeria cuando tenía nueve meses Le detectaron cáncer En uno de sus ojitos Al añito Como al mes siguiente Tenías como diez o un añito Le tuvieron que retirar su ojito Y ahorita tiene un ojito De cristal No es de cristal Bueno, es de qué? Plástico De plástico Bueno, un ojito Sí, de plástico Ajá Exacto Pero ya Vale Tiene once años Y tu papá se va a morir Cuando te vea Y amen Cuando te vean Toda vestida Porque yo le quiero hacer Todo O sea, el cabello Yaya eligió la corona Que le vamos a estar poniendo El peinado Como tengo el corto cabello No podemos hacer Unos Así Y a las niñas Saquen señales Porque van a llegar Sí Cuando Cuando te vean Con ese vestido Y a Amel Y a mi papá A mi papá Le va a dar un infarto A tu papá Le va a dar un infarto A Amel No sé Porque no conozco a Amel Ok Como vieron Solamente agregué Una sola pompita De base de maquillaje Evidentemente Lo que es el cuello Puede ser mucho más clarito Pero ya Neutralizamos bastante En las áreas del rostro Así que ahora voy a pasar Con Voy a hacer tus cejas Te vas a ver Súper diferente Vale Te lo aseguro Que no me voy a ver Como muy Es más No deberías ni de verte Entonces ¿Cómo lo hacemos? No Es que va a ser Muy complicado Que no te veas Cierro mi ojo No No Ok Ya va A ver Vale Vamos a ver Que hacemos Acá Ok Mírame Cierra Lo que voy a Sí Lo que estoy haciendo Es trazando cabellitos No voy a cambiar La forma natural De sus cejitas Lo que voy a terminar Es de pulirlas ¿Qué sientes? Se siente muy raro Por ejemplo Y aquí Logramos darle Una forma Más a sus cejitas Pero no es tanto El cambio Y acá voy a terminar De emparejar Les puedo decir Que tengo Muchísimo tiempo Que no maquillo A alguien Solo tú misma Y has maquillado A las A tus hijas No Y tú recoges A las niñas A veces Sí Claro A ver ¿Qué dicen? Tan bella Yo quiero ser Tu modelo Roxy Ok Aquí hicimos Una de las formitas De las cejas Ahorita la voy a limpiar ¿Con por qué haces así? Vale ¿Cómo se ve? Vale Se ven más Pelos Claro Se ven como Más cabellitos A Vale Le va a dar Un infarto Cuando salía De aquí ¿De aquí? A ti Sí Lo primero Que me dijo Es me vas a poner Una sombra Muy oscura Porque mi mamá Solo me pone Más De niñas Sí Más que 15 Pero cuando seas grande Te gustaría maquillarte Sí ¿Sí? Si mi papá Me deja ¿Qué te gustaría? No sé Solo como Maquillaje simple No tanto Ya vamos a dar Una formita Se de iguales No, todavía Falta un poquito más De asentar Esta cejita Igual la ceja Nunca Nunca quedan Exactamente Iguales Pero si te maquillas Mira Si se maquillas Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una dice Una dice Hermosa Hola Mi hija Quiere ese maquillaje Hermosa princesa Qué linda niña Muy cariñosa Eso es lo que mi maestra Me decía Le traía cupcakes En la escuela Ok Ahora voy a pasar a limpiar un poco la ceja Y ahorita termino de sellar todo Entonces se ve igual Ya las voy a terminar de acomodar Este tiene más pelo que el otro Sí Es normal Ahorita cuando les limpie Podemos ver más la diferencia Y entonces después se va a ver igual Vamos a tratar de verlas igual Lo que pasa es Que como tienes cabellitos En esta parte Y en esta parte Ajá Se puede ver un poco más gruesa Pero en esta cejita Tienes más cabellitos En la parte superior Que en la otra Pero yo también A todos nos pasa igual Ok Muy linda Qué linda niña Saludos desde Colombia Ok vale Voy acá Si quieres cierra los ojos Te sientes rara Cálmate Cálmate A Vale le va a dar Tres partos Cierra Cierra Tú pensaste que era un brillito Un rubor Y ya No Mi amor Contigo no Conmigo no Conmigo no 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 te prometo Que va a quedar natural Vale Tranquila Es que es más Yo debería quitarte la cámara ¿Por qué? Ven acá Cierra Cierra Claro Para que no puedas Terminar de ver todo Pero después ellos No lo van a ver Sí Ese es el problema Ok vale Ahora necesito Que me veas Tú sabes cuántas horas Hacemos un maquillaje ¿Verdad? Como cinco horas ¿Por qué estás No mentira 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 Vale No es tanto Grito Mamá está haciendo un cupcake Para esos 15 años O sea De una vez Deberíamos de celebrarlo Pero no tengo 11 Por eso Ok Hola mi mamá y yo Somos tu fan Y me llamó Ver El tutorial de maquillaje Saludos hasta Chile Ok vale Saludos a todas chicas Vamos con los ojos Ok Vamos con los ojos Vamos a poner negro Un negro Un fucsia Un verde Y un naranja Eso Eso es Eso es Eso es Eso no es Puro Ok Cierra Vale va a salir de aquí Traumatizado No mentira Vale te prometo Que lo voy a hacer Pero mi papá Ah si Mi papá fue no me vea Y cuando tú empezaste Haciendo un video Comencé Ya sé Justamente el 15 de octubre Hoy es 15 No El viernes cumplo 6 años O 7 Ay ya ni me acuerdo No te acuerdas No Pero porque Porque es tanto tiempo Si ya ni recuerdo Y ellos saben Los nombres De tus hijas Si Los nombres Si Tu sabes como se llaman No Ashley Amy Y las dos Van A diferentes escuelas ¿Verdad? Si Ok Va a quedar espectacular Vale Dicen por aquí Es que ya te Conocen De mucho tiempo Te ven Vamos a ver Vale Yo no estoy segura Ah Ese es mi papá Si Te estaba viendo Tranquila Que le vamos a poner Delineado negro Muchos brillos Unos labios Rojos Así Grandes Ok Vale Cierra los ojos Estoy lista Para esos labios No Mentira Cierra Pero no aprietes El ojo Se siente raro ¿Qué siente? Cosquillas Cosquillas Sientes cosquillas Ok No No te puedes ver Ok Lo primero Lo primero que estoy haciendo Voy a utilizar Esta paleta De Luis Torres Voy a utilizar Este primer tono Que se llama Osaka Lo que estoy haciendo Acá es estirando El ojito Y esto va a ser Un tono De transición Pero igual No vamos a profundizar Mucho Esta área Más que todo Es como darle color Y levantar un poquito Lo que es El párpado Cierra Vale ¿Eso es agua? No Es una esponja Ok El otro Cierra Vale Ya estás cansada Ya te quieres levantar No quiero ver lo que dice No te preocupes Que aquí Vas de De una vez A un palacio Un castillo Es porque la otra vez Mi tía Estaba viendo Medio ¿Y qué estás haciendo? Ahorita le estoy dando Un poquito de profundidad A tu ojito ¿Por qué? Normalmente esto se hace Para levantar un poco más Lo que es la mirada Mira allá Ok Y ahora voy con una brochita Y ahí sí voy a aplicar el negro No vale Voy a aplicar ahora Este tono Marroncito Como más chocolatico A ti te gustan esos colores ¿No? ¿O no? Tú eres más colorido Cierra Vale Negra Negra y blanco A mí me da cosquilla ¿Te da cosquilla? Ok vale Cierra 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 Mira Ok Aquí voy a ver Aquí voy a ver Para perfeccionar Los ojitos Y que queden Lo más parecido posible Y para mí Y para mí Y para mí ya es suficiente Con la profundidad Del ojo Ahora me voy a utilizar Me voy a ir a utilizar Un color No te voy a dejar ver No te voy a dejar ver Cada uno Vas a quedar ahí Toda tieza Ahora te vas a ver Por acá Ok vale Mira Voy a pasar a utilizar Un color Con brillitos Ok Voy a ver Cuál brillito Te voy a colocar Y no vas a verlo No lo vas a poder ver Va a ser una sorpresa Ok Pero mira ya la cámara No puedes verlo Ok 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 Cierra No puedes apretar Muy duro Mira ya Ajá Este va a ser el color Hola bella Saludos Que hermosa Vale Saludos Hasta Venezuela Hola ¿Ves cancillo en Navidad? Sí Bueno Pero vamos a suponer Que es una canción De 15 años Cierra Vale Ok Ok Dice que les encanta Tu personalidad Gracias ¿Para qué es eso? Esto es como para quitar el exceso De sombrita Ya te estás viendo A ver, ¿qué más dicen? Saludos hasta Argentina Estás quedando muy linda Qué bella la temática Todo súper lindo, vale Ok Acá voy a terminar de perfeccionar Lo que es la base de maquillaje Para pasar a colocar Un poquito de corrector ¿Tienes un lunar acá? No, es un... ¿Una qué? ¿Qué pasó? Tengo un lunar aquí Ok Voy con un poquito de corrector Mira hacia arriba Está frío ¿Por qué todo está frío? Yo creo que es porque está aquí en mi estudio Pero te estoy bien o está frío Sí, sí está ¿No te parece? Entonces me hice mal como ponérselo ¿Mhm? Ah, lo puse mal entonces Entonces lo debía poner por todo este Y solo lo puse por aquí No pasa nada De verdad no sé tanto de maquillaje O la salud hasta Honduras No importa, ahora lo estás aprendiendo Dice que vas a quedar muy linda Ok, vale Vas a mirar para arriba Derechita, así Ok Y mira para arriba Levanta los ojos ¿Te da miedo? Ahorita yo te difumino con una esponjita ¿Para qué? ¿Qué? Se siente bien ¿Cómo se siente? Un masaje ¿Se siente como un masaje? Sí Y ahora voy a difuminar todo esto con una esponjita Es más que todo para dar Iluminar un poco esa área Y no para tapar ojeras Porque ya no levanta así Exacto Ella no tiene ojeras ¿Qué son esos? Ojeras es cuando estás muy cansada Y que se te pone esto como oscuro No ¿No tienes? No mucho A ver vale Mira para arriba Ok Describí de nuevo Mira ya Con mi base Y con la base de maquillaje Vuelvo otra vez a pasar un poquito Para tratar de hacer todo más parejo Que se vea uniforme ¡Están! Hermosa Dios te cuid y te proteja Guerrera Genial Princesa Vale Estás quedando hermosa Qué hermosa modelo Que eres muy cooperativa Qué linda la princesa Es un privilegio ser maquillada Por Roxy ¿Tú qué opinas? No sé Ok Vale mira Vamos a sellar un poquito Y utilizar un poquito de polvo Mira hacia arriba ¿Qué? ¿Te asustaste? Sí Mi mamá se pone esto Ella a veces tarda Sí Es que el maquillaje tarda un poco Por eso que no me gusta mucho maquillarme Y no tengo maquillaje No Porque mi papá no me deja Estás muy chiquita todavía Mi mamá quería comprarme Los que tú te pusiste Los que son claritos Para la boca Y mi papá dijo que no Miren acá Ok Estás quedando muy linda Ok Ahora voy a pasar a colocar un poquitito en la parte inferior Creo que de todo el maquillaje Creo que de todo el maquillaje esto es donde te vas a molestarte un poquito ¿Dónde esto va? Aquí No, mira hacia arriba Mira allá Para que te... No, pero no levantes la cara No la levantes Tú te quedas tranquila Ya voy a terminar esto Listo Es un poquito incómodo, ¿verdad? Ok Y ahora A ver A ver qué dicen Muy linda Estás hermosa Vale Estás haciendo maquillaje para 15 Esta se siente muy suave Sí Sí Es súper suavecita Ok Vale Te voy a pasar a colocar Un poquito de bronceado Acá Yo creo que esto es mucho ¿Viste un poquito? No Pero mira No se ve mucho ¿Por qué? ¿Y cuánto tú te pones? Mucho ¿Por qué? Si yo dije un poquito Y te parece mucho Entonces el mío debe ser Muchísima Ok Lo difumino bastante bien Y también lo aplico Como en las mejillas Para hacer un degradado Y luego de eso Voy con un ruborcito Y está listo para las pestañas Como Vale es una niña Ella no va a necesitar Un rubor que sea mate Sino más bien Un rubor que le aporte brillo Por eso voy a estar utilizando Estos que están acá Ríete Vale Acá en la mejillita Que le va a dar ese brillito Súper lindo Y voy acá ¿Y quién sale primero? De la escuela Las dos salen a lo mismo ahora ¿Y quién la recogen primero? A Ashley ¿Y después a Erin? Ajá Y a Erin es paciente Para esperar Sí Porque están con todos Sus amiguitos Jugando Entonces Ella está en la recreo Mira dice Ajá Que estás quedando muy linda Gracias A ver vale Mira lo que vamos a hacer acá Solo un poquito Lo que es el contorno De la nariz ¿Te da miedo? No Se me pone en el ojo Ay qué pasó con la música Ya te vio sueño Ok Y aquí Te quedó un poquito más marcado Que del otro lado Pero Lo puedes arreglar Sí Todo se puede arreglar Exacto por una cosa Foundation Que eso no Sí También con la base Se puede arreglar Oh Eso está No Cerca Pero te arregló bien Sí A ver Está quedando muy bella Qué hermosa nena Muy tierna La niña es muy hermosa Ella no se llama Ashley Creen que te llamas Ashley Vale Se llama Valeria Valeria Ajá Vale cierra los ojos Ella me llama Vale Porque es Un nombre fácil Porque es un corto nombre A mí también me llamo En la escuela es muy duro Mi nombre es como es de De español ¿Por qué? Me llaman Valerie Valerie Oh Y yo a veces yo le digo Que es un Val Es más fácil Que es V-A-L Ok Y ya se está en lo de arriba Que bien No te he colocado El delineado Hola Vale Qué linda Está bello El maquillaje Muy fresco Bellísimo Súper lindo Vale Vamos con las pestañas Y ya terminó No le pusiste color O sí Cierra el ojo No sé si estas son muy grandes Ya va Solamente estoy probando Sí Abre Debes cortarlas un poco Sí, sí Pero creo que son largas Aún no puedes cortar Esas Aunque tus pestañas Son súper largas No No las Te llamas como Mi sobrina Valeria Eres Una Monada de niña Monada de niña En España Es como Muy encantadora Gracias Qué hermosa Ok Vamos a ver Vale Sé que tengo que cortarlo Un poquito más Pero quiero saber Cuánto más Déjame volver a probar Déjame volver a probar Mira ya ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Ok Ya que me di la pestaña Ya me di la pestaña ¿Qué es esto? La crema Otra vez a las chicas Que están llegando Que no saben Qué le pasó a Vale En el ojito Vale vuelve otra vez A explicar Porque hay personas nuevas Que quieran saber Pero míralos acá Que te están viendo Yo estaba Los doctores Se dieron cuenta Que había un problema Con mi ojo Y que tenía cáncer Me debían sacar el ojo Y me pudo Entonces Tengo un plástico Un ojo de plástico Esa es la pregunta A lo que nos están La respuesta A todos 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 Así que esta niña Es una niña Super Diosdera Porque es sobreviviente Al cáncer A solo Cuando tenía Nueve meses De edad Una bebé Bebé chiquita Ya tienes ¿Cuánto vale? Once Y estamos haciendo Un maquillaje Como si fuese Para sus 15 años Pero todavía no Mi cumpleaños El primero de mayo Primero de mayo Se Pegaron Primero voy a colocar Voy a colocar Una sombrita marrón Vale Ok ¿Qué es eso? Ya sé ¿Qué es eso? Una mascar Yo me Yo me puse eso ¿Y qué tal? Ok Es un poco duro De quitar Sí Cierra el ojito Estoy colocando Una sombrita Marrón Oscurita Ok Como por ejemplo Esta que está acá Con una brochita Planita Esto me va a ayudar A hacer un delineado Para cuando Coloque Las pestañitas Tengo una pregunta ¿Me vas a hacer La Esto Delineado No Te la estoy haciendo Con una sombrita Marrón Que se ve Como más natural Ok Porque hacer ese delineado El maquillaje Se vería más fuerte Se ve súper bella Y más bella aún Porque es una guerrera Hermosa Valiente Niña Cuando tengas 15 años Te verás aún más hermosa Con ese maquillaje Gracias Bueno Rosy Me va a hacer el maquillaje Para mis 15 ¿Cuántos años Ashley Va a tener Cuando yo sé 15 11, 12, 13, 14 15 Te faltan 4 años O sea Ashley va a tener 9 Me muero Katy ¿Y Samira? Y Samira va a tener Tienes 7 Cierra, vale Tienes 7 Samira Entonces 7 8 9 10 11 Va a tener Prueba Y más Amy es la chiquita Ajá Entonces Va a ser un poquito mayor Va a tener No sé Cierra, vale Ok ¿Y cómo le va a la escuela A Ashley? Bien Este es su primer año ¿Sí? Ah Mi uña ya se está Ok Ahora voy a cortar esta Del mismo tamaño De la otra Estaba pegando ¿Viste todo lo que no tarda Haciendo un maquillaje? Y todavía te falta El peinado Y el vestido Y la corona Y todo ¿Por qué le vas a hacer Todo? Todo Ah, pero tú querías Que yo te maquillara ayer Bueno Pero Hoy es el día ¿Por qué? Para que Para que La noche Porque Gente va a estar A ver, vale Cierra los ojos Cierra No aprietes Tienes las pestañas Demasiado Grandes ¿Tú no necesitas Pestañas Postizas? Ya las quiero probar Yo sé que tú Te las quieres Poner Tú sí Porque no las tienes Tan largas ¿Verdad? No vayas a abrir Ni apretar Los ojos Tienen demasiado Pestañas No vayas a abrir Vale No abras Como tiene las pestañas Súper largas Obviamente La máscara Puede formar Grumitos Entonces lo que Trato es De dispersarlo Ok Vamos a esperar Que seque Abre, vale Tienes Muchisimo No tienes Pestañas Postizas Estas son Tus cejas Tus pestañas ¿En serio Quieres Que te ponga Postizas? Uh-huh Oh my God Ok Ah Tramposa Te viste Tranquila que yo lo agarro Voy a rizar las otras Ok Ok Que malo tu Escribo con Escribo con la derecha Ok vale Estoy lista para las pestañas ¿Tú estás lista? Uh-huh ¿Cierro mis ojos? Sí Cierralos Ok Para poner las pestañas A otra persona Van a hacer que esa persona Cierre su ojita Estiran un poquito acá Y ponen primero el centro Te vas a sentir muy rara Como nunca te has puesto Cosas en los ojos Vas a sentir como si Tuvieses Para ti no Eh Un paraguas en los ojos Luego tu ojito Se va a adaptar Un poquito Pero Es súper normal Que lo sientas pesado Y sobre todo Tú que no te pones Ni máscara De pestaña Para el uso diario Entonces lo vas a sentir Muy raro Imagínate como si Por primera vez Utilizaras tacones Es que yo he usado tacones Bueno Lo vas a sentir Muy raro Vale Si quieres que te lo quite Yo te lo voy a quitar No Ábrelo Acá te voy a levantar Un poquito La pestaña ¿Qué sientes? Sientes muy raro Ya va Ya va Déjame poner la otra Cierra Y aparte que Vale Tiene las cejas Las pestañas Súper grandes Entonces ponerles Una muy chiquitica Se van a ver Las de ellas arriba Y las otras Por otro lado O sea En serio Tienes las pestañas Relargas Ábrelo Ya va Creo que me A ver Ya va Ya va Ya va No te puedes ver Si quieres que te las quite Me tienes que decir No sientes muy raro Ok Ven acá Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Colocar un poquito de negro De aquí a la línea Si lo puedo ver Si Cierra Ok abre Bellísima Bellísima Dicen No te sientes rara Vale Yo nada más de verte Te veo rara ¿Te molesta? No Solo un poquito Sientes como la pesadez del ojo Es Solo un poquito Por el lado Ajá Exacto Ok Te voy a colocar Como un brillito Rosadito ¿Te parece? Ok Necesitamos como hidratar Los labios de Vale Como vale Tienen los labios resecos No vamos a poder Colocar ningún labial Que sea Mate Sino Sino más bien Un labial ¿Te gusta ese color? Ajá Sino más bien Un labial que sea Hidratante Porque si no Se les va a ver Como cuarteado Entonces Eso es lo que yo voy a hacer Contigo Este No huele No Eso no huele Nada Este está muy oscuro Para ti Este es el que huele Este es el que huele Rico Ya te voy a buscar Este huele rico El que El que yo te hice El que yo usé Para 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 mí Sí Ok No huele Gracias por ver el video. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer... ¡Qué lindo ese labial te queda! Le voy a dar un poco más de brillo a tu cara. Y para eso voy a utilizar este spray fijador que tiene un poquito de brillo. ¿Sientes como mojado? ¿Ok? Hermosa, una princesa. No se me ve tan mal. Se te ve súper. Bueno, necesito acomodar esta pestaña. Ahora me damos la punta. ¡Ah, mire! Ya va, damos un minuto. Yo creo que ya está. Ya va, baja. Ok. Esta la voy a volver a quitar y la voy a volver a colocar. Porque se te despegó en la punta. ¿Te molesta? No. ¿Qué sientes? ¿Que te pica? No, es que está un poquito pegado esto en mi ojo de plástico, entonces... No, no, no se te vea. ¿Pero ya o todavía? No. Me gusta el color del ojo. No veo el negro. No, no hay. Sí, hay negro pero en la orilla del ojo. No, no hay negro pero en la orilla del ojo. Mejor. ¿Te molesta? Al principio, al final... No puedo ver aún. Sí. ¿Es así? ¿Pero qué sientes? Siento... No sé, me siento rara. Yo te dije que te ibas a sentir rara. Sí, si quieres levantarlo así con el dedo no pasa nada. ¿Es como este? Ajá. ¿Sientes como que algo te puya en el ojo? No, esto está un poquito abajo, no sé. Eso es lo que yo sé. A ver. Ahora vamos a pasar con el cabello. ¿Lo quieres hacer aquí o vamos a otro en vivo? ¿Quieres ir al baño, quieres tomar agua o quieres continuar? Tomar agua. Ok, entonces nos vamos a desconectar. Vale, va a tomar agua, vas a ir al baño y nos volvemos a conectar, ¿va? Ajá. Así que esperennos acá para... Parte 2. Parte 2 con peinado, vestido y todo. Y corona y demás. Ya nos volvemos a conectar. ¿Qué tal te gustó? Me encantó. Me encantó. Me encantó porque esto lo hiciste mejor. Quedaste súper linda. Sí. Y ahora nos volvemos a conectar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!